Forzas doar, terra, mare, fume, a vos fago esta chamada. Si es verdad de que tendes vais poder caumana siente, e aquí e ahora, pacede cos espíritus dos amigos que están fora. Participen con nos de esta remontada. Oporto, Deport, el miércoles por la noche, en la primera. Oporto, Deport.